La Alcaldía de Bogotá, considerada el segundo cargo público más importante del país, tendrá una larga lista de competidores, primero dentro de los partidos y luego entre los candidatos, aunque dos de ellos aparecen hasta ahora como los más opcionados para suceder a Gustavo Petro, Clara López y Francisco Santos. La sucesión de los actuales alcaldes y gobernadores la definirán los colombianos el 25 de octubre. En el caso de la Alcaldía de Bogotá, solamente tres partidos tienen definidos sus candidatos, mientras hay partidos sin candidatos o candidatos sin partido. El polo democrático seleccionó ya a Clara López Obregón. Los gobiernos que ha tenido Bogotá durante los últimos 10, 12 años han convertido la ciudad en una ciudad de clase media. La pobreza hoy se ha marginalizado. Tenemos que continuar por ese proceso, profundizando la capacidad de la movilidad social del pueblo bogotano en función de mejor calidad de vida. El Centro Democrático a Francisco Santos, el Partido Liberal a Rafael Pardo, Alianza Verde postula como precandidatos a Enrique Peñalosa, Carlos Vicente de Rú y Antonio Sanguino. El Partido Conservador tiene como precandidatos a Juan Carlos Echeverry, Camilo Gómez y Marta Lucía Ramírez. El partido de la U no tiene candidato, Cambio Radical tampoco tiene candidato. Hay un caso especial, Angelino Garzón, que es un candidato sin partido, quiere que lo apoye la U, pero en la U algunos no lo quieren. Y no se ha decidido si será candidato a la Alcaldía de Cali o a la de Bogotá.